Hey, ¿qué pasa Peña? Permitidme hacer un poco de historia. El 24 de abril de 2018 abrí este canal con un vídeo titulado Scarface vs Scarface donde comparaba el clásico de The Palma con la peli de los años 30. Ay, aún lo recuerdo, grabado con el micro de la webcam y sin tener mucha idea. Pues Peña, después de 300 vídeos y tras esperar durante más de 3 años y medio, viene la segunda parte. Joder, esto es muy olvo y una venganza cocinada a fuego lento. De hecho, ese es el tema. En este vídeo vamos a comparar la obra maestra de Park Chan-Booz, titulada Old Boy, con el remake que se lanzó el Spike Lee 10 años después. ¿Era necesario? ¿Aportó nuevos matices? ¿Lo adaptó a la cultura norteamericana? ¡Hala! ¡Vamos allá! Old Boy probablemente sea una de las mejores historias sobre venganzas que jamás se hayan dibujado. No olvidemos que la idea original es de un cómic lanzado en 1997 y compuesto por 79 capítulos agrupados en 8 volúmenes. Unos 6 años después de la publicación del manga, en Corea del Sur, Park Chan-Booz saca su segunda parte de la trilogía de la venganza, Old Boy, que está compuesta también por simpatía hacia Mr. Venganza y hacia Lady Venganza. En fin, puede que estemos frente a la primera película de la historia de Corea del Sur que tuvo repercusión en el extranjero. Si no es esta, es la isla de Kinky Duke del año 2000, un director al que, por cierto, ya dedicamos un rato para hablar de su última peli antes de morir. Sea como fuere, en menos de 20 años, la industria cinematográfica coreana puede que se haya convertido en una de las más influyentes y que hace un cine de mejor calidad. Total, que tras el manga de 1997 viene la adaptación cinematográfica coreana de 2003 y 10 años después, Spike Lee, uno de los directores independientes con más renombre de Hollywood, decide hacerse cargo del proyecto y lanzar el metraje para el público estadounidense. En este vídeo vamos a comparar la original con su versión y, bueno, os lo adelanto, fue una malísima idea. Antes de nada, ¿de qué va Old Boy? Tanto en la novela gráfica como en la peli nos presentan Ada Esu, un hombre con serios problemas de alcohol que está casado y tiene una hija de 3 años. Una noche tras una borrachera salvaje, secuestrado y encerrado en una habitación con televisión durante 15 años. Durante ese periodo de tiempo solo fue alimentado con las mismas empanadillas chinas y jamás vio a nadie. Finalmente, sin motivo aparente, es liberado. Ya puesto en libertad, solo piensa en encontrar a la persona que le rompió la vida y vengarse por haberle arruinado durante tanto tiempo. Aquí es donde entra el menú de preso en juego. El tipo va de restaurante chino en restaurante chino probando las empanadillas hasta que da con un sabor que nunca jamás pudo olvidar. Una vez localizado el restaurante que distribuye en su prisión, sigue al repartidor hasta la guarida donde lo retuvieron y ahí arranca la historia de venganza. No os cuento más para no romperosla. Explicada así por encima la idea original, veamos cómo afronta el bueno de Spike Lee el desafío de adaptar este clásico. La presentación de personajes es muy importante y nos encontramos dos polos opuestos. Old Boy, la coreana, arranca en mitad de la acción, con un tipo sosteniendo de la corbata a alguien que está a punto de caer de un edificio. De ahí, la imagen salta a una comisaría, donde el protagonista está muy cambiado. Con eso, el espectador tiene demasiada información. Para empezar, nos dice que ha pasado mucho rato entre lo de la azotea y lo de la comisaría. Es decir, ha tenido que haber algún tipo de evolución. No sabemos cómo, pero nos interesa. Por otro lado, nos dice que es alcohólico, problemático. También nos cuenta que es el cumpleaños de su hija, que la quiere, que tiene un regalo para ella y que le hace ilusión entregárselo. No, vale, tenemos un personaje complejo con contradicciones y que ha recorrido una odisea. Volvamos con la versión de 2013. Es de día y Joe está junto a tres amigotes bebiendo en la calle. De ahí va a la oficina. Tiene una conversación con su mujer donde deja claro que tanto su hija como su matrimonio se la suda. Lo siguiente, de nuevo es él, acosando sexualmente a la compañera de un amigo. De ahí se marcha a un bar donde no le dejan entrar por borracho y, después de eso, es secuestrado. Parece que las cosas van mal. Primero, el protagonista es gilipollas. Sinceramente, quieres que le pase algo malo. Es más, merece que alguien le haga algo. All Boy es sinónimo de venganza, pero ¿cómo vas a querer que este tipejo se vengue de nadie? Por otro lado, el leitmotiv es que le separaron de su familia. Pero es que en esta situación se la suda. Algo que corrobora cuando compra el regalo de su hija en un puestecito a las mil de la noche, como para cumplir. Y es un budita de un dólar, no las alas esas todo flaman que tiene la coreana. Total, que Spike Lee decide arrancar su versión con muchos hándicaps. Vamos, que se lo puso a sí mismo difícil. ¿Fue capaz de levantar el vuelo? Para saber qué tal lo hizo, creo que es interesante mirar la escena de la lucha, que sin duda es la más paradigmática de All Boy. Bueno, realmente arranquemos un poquito antes. Momentos previos a que se desarrolle el combate. Ahí vemos una incómoda situación donde Daesu hace de dentista y le saca unos piños a su carcelero. Todo muy retorcido. Para empezar, lo que le hace. Para continuar, le tapa la boca, le prepara una avería y luego le deja hablar. Eso es chungo, ¿eh? Es como decir, lo que quieras, pero antes de comerme la oreja con lo que me vayas a contar, saldamos esta deuda que tenemos pendiente y ya veremos. En la de Spike Lee no encontramos nada de eso. Lo primero, Samuel L. Jackson no está amordazado. ¿Y por qué no canta? ¿Le molan las cicatrices de combate? Para continuar. Olvidémonos de la salvajada de Daesu. Ahora su calvario consiste en... ¿Unos cortecitos en el cuello? Me imagino que es culpa de la MPAA, la encargada de evaluar la edad para ver las películas. Las mutilaciones, aunque sean de dientecitos, te envían al más 21 y esta versión es más 16. Vamos, una cuestión de mercado. Creo que simplemente solo eso puede explicar por qué es tan blandita la versión Yankee. Y aquí me surge una pregunta. ¿Por qué te haces una película bien violenta sobre la venganza cuando no vas a mostrar violencia para poder vendérselo, yo que sé, a Disney? Y ahora ya sí, vayamos con la secuencia de la pelea. Antes de nada. Bueno, joder, no paro, ¿eh? Y esto es muy personal. Me pareció un enorme homenaje a los juegos 2D de las recreativas de los 90, tipo Doble Dragón, Cadillacs y Dinosaurios o Golden Axe. Dejando esta paja mental de lado, Park Chan Booth arranca la escena definiéndonos el espacio. Es estrecho, es decir, no se van a dar situaciones donde se rodea al protagonista. Va a tener una oportunidad de sobrevivir al poder enfrentarse uno a uno contra ellos. Y así arranca un plano secuencia de 3 minutos que forma parte de la historia del cine de acción. La coreografía es hermosa. Daesu no se muestra como un superhéroe inmortal. Recibe golpes y los encaja a duras penas. Verle jodido tirar como puede para adelante hace que todo sea muy épico. Ahora vamos con la de Spike Lee. También define el espacio donde se va a realizar el combate. Es amplio, mucho. De hecho, hay más distancia de seguridad que en un meeting político. No muestra un espacio angosto. Todo lo contrario. Se ve que está rodeado por 60 tipos que esperan su turno para pegarle. Y realmente eso le quita credibilidad. Y bueno, también le quita dinamismo. Siempre hay en escena un tipo chocándose con el aire, pegándole a la nada, tropezando con lo que sea o incluso enfrentándose entre ellos. Muy mal. Luego continúa y nos muestra una imagen muy parecida a la original. Solo que hay una barrita en medio que no puedo parar de mirar. Es como cuando hay subtítulos y la peli está en tu propio idioma. Tus ojos están ahí, mirando letras y pasando de lo que ocurre en la pantalla. Aunque estés entendiéndolo todo. De hecho, a veces empiezas a comparar lo que dicen los subtítulos y los diálogos. Bueno, centrémonos. No, no puedo centrarme porque hay una barra en medio que no me deja ver el combate. Todo un exitazo. No tener mi atención en la escena más movida del film. Por cierto, atentos a este despiste. Aquí está el tipo peleando. Vallita, barra de madera, etc. El plano se abre. Esto no es un corte mío, es el original y... ¡Vualá! Desapareció. Es otro fucking sitio. Ay, Dios mío, y las cosas no acaban ahí. Por otro lado, la epicidad que os he mencionado antes de la de Park Chan Booth desaparece. No hay esfuerzo. El tipo pasea y patea cabezas. Es super yankee al rescate y... ¡Qué emoción tiene ver algo así! Bueno, bueno, bueno. Y ahora viene lo bueno. Lo que nadie esperaba y que me he guardado como unas en la manga. O sea, voy a comparar estas escenas con el remake indio que se realizó sin permiso y sin pagar ningún tipo de derecho por la historia. Se titula Zinda y la tenéis aquí en YouTube. Además, joder, os lo digo de corazón, es un peliculón de una adaptación muy bien hecha. Bueno, pues cuando descubrí de su existencia, una pregunta me ha salto la cabeza. ¿Es mejor la edición india hecha con dos duros que la de Spike Lee? Bueno, veamos su planteamiento. Volvemos a la idea original. Un sitio estrecho. Solo que aquí todavía se ve más presencia de gente. No hay mucho espacio para emboscarlo y sí para ir de uno en uno. Por otro lado, la coreografía está más que aceptable, con mucho de explícito y con un prota bastante humano. Mantiene esa esencia de épico cuando entre 20 le patean. Fijaros en cómo sale de esta situación. El esfuerzo, el agotamiento, el cansancio generado por la tensión del momento, de verdad que es latente. Vamos, que esta versión es mucho más que aceptable, que está bien. Y ojo, que si ya cierra con un temazo hindú electrónico como esto que vais a oír durante 3 segundos, lo único que me dolió fue ver ese CGI, que es muy malo. En fin, que manda narices que una adaptación no oficial, realizada en la India con dos duros, le ponga más cariño, esté mucho mejor producida, sea más respetuosa y en definitiva se coma la de Spike Lee. Y la cosa no queda aquí, esperad, porque All Boy del 2013 es tan mala que merece que sigamos haciendo leña del árbol caído. Volvamos a los primeros minutos. El protagonista está encerrado por un largo periodo en contra de su voluntad. En la coreana son 15 años, en la Yankee 20. Como si por poner más años lo hiciese más intenso. Por cierto, en la hindú son 14. Ja que mate indio Spike. Continuemos. En la peli del 2003 recibe todos los días la misma comida, por lo que acaba aborreciéndola. Pero no puede dejar de comerla porque si no se moriría de hambre. En la de Spike Lee cada día tiene un menucito. Que si friskis, que si sopitas, que si arroz, hasta una rata. Por otro lado, en la bandejita siempre había un whisky. Y eso me hacía pensar. El tipo está de retiro espiritual en un hotel ahí gozándola. No siento que esté jodido. Me hace sentir que sus captores se preocupan por él. Y me diréis, bueno feo, ¿qué más da eso? Pues recordáis lo que mencioné sobre esas empanadillas cuando estaba hablando sobre la historia de la película. Gracias a ellas y a su sabor, en la historia original Daesu es capaz de encontrar el local donde las hacen. Y así la guarida de sus captores. Todo eso pierde sentido en la nueva de Oldboy. Porque no hay una rutina alimenticia que sirva para seguir el rastro de la comida. ¿Cómo puede identificar tan claramente el origen de las empanadillas si no las come nunca? Esto es un claro ejemplo de que, como está en la versión original, pues lo meto, aunque lo haya descontextualizado todo antes. O, como diría Quentin Dupié, no reason. Y ahora sé que muchos os estáis preguntando. ¿En la hindú, todo el rato están comiendo empanadillas? Pues sí, claro, porque es una buena adaptación. Y escuchad que hay algo aún peor en esta escena. Y es lo que tarda en desarrollarse en el remake, que es de aproximadamente 20 minutazos frente a los 10 intensos minutos de la original. Vamos, que necesita más del doble de tiempo para contar peor lo mismo y, de paso, dejar 700 hilos sueltos. ¡Acojonante! Sí, exageres, no será tan malo. Mirad, durante el cautiverio podemos saber lo que piensan los personajes de dos maneras. Como en la original, a través de una voz en off que representa el descenso a la locura del protagonista. O como en la de Spike Lee, donde el personaje habla consigo mismo con frases tipo, Estoy triste. Ah, y todo es así. Me llama la atención que el director de cine social más importante del país asuma que su audiencia es idiota. Porque si no, no explico por qué la trata así, dándoselo todo tan masticadito. ¿Entonces feo lo adaptaron al pueblo estadounidense? Realmente no. Pero ocurre algo muy curioso. Lo que debería motivar la venganza, según la versión original, es algo personal. Que te han tenido encerrado 20 años. Pero en el remake no es así. Para que John se interese en el motivo por el que le han tenido aislado del mundo, le tienen que ofrecer 20 millones en diamantes. No como en la hindú, que el personaje tiene claro los motivos de su venganza. No necesita motivación económica. Joder, qué buena es la hindú. Oh, esto lo olvidaba y os juro que esto es jaque mal. Uff, de veras esta peli tiene un problema con el paso del tiempo. Yo quiero ser inmortal como la gente de All Boy del 2013. Mirad a Joe, no cambia. Su amigo del bar, no cambia. El bar, no cambia. Y atentos a esto que os va a flipar. Hay un flashback de hace 20 años donde se ve cómo hacen el contrato para el secuestro y oh my fucking goodness. El tipo lleva puesta la misma ropa. Joder, sí. Un 10 para la peña de vestuarios. Han pasado más de 20 años y el tío lleva la misma camiseta. Qué sudada. O bueno, podría decir, ¿cómo se la suda a Spike Lee este film? Pero esperad, esperad que este flashback no tiene desperdicio que parece de padre de familia. Las arrugas, el paso del tiempo. Bueno, qué más da, lo reducimos a que le ha cambiado el color del pelo. ¿Y el sitio? Tampoco ha cambiado. Mirad esto. Pasaron 20 años, pero mantiene la misma taza, la misma grapadora, el mismo cenicero y el mismo teléfono. El fucking teléfono. En serio. Ni eso lo has cambiado, ni modernización de las tecnologías. Y de nuevo me imagino que la peli hindú estará rondando vuestra cabeza. Pues no. Si os estáis preguntando, ¿es tan cutre? Claro que no. Por lo menos son cuidadosos con los detalles y no hacen que el pibe se viste igual después de 20 años. Mirad, no acostumbro a hacer esto, pero All Boy del 2013 es tan mala que merece que reviente el final aquí, pam, ahora mismo. En plan, harakiri. Atentos que es horrible. Joe, después de descubrir la verdad, se vuelve a la cueva donde la encerraron, poniendo de manifiesto lo que hemos mencionado anteriormente en este ensayo. Que su supuesto torturador lo encerró en un hotel de 5 estrellas a que gozase. ¿Y qué es lo que saco en claro de todo esto? Que la idea que tiene Spike Lee de hacer un remake es que todo tiene que ser más. Más años. Más incesto. Doble de minutos para contar lo mismo. Pero te digo una cosa, Spike. Para hablar de venganza no tienes que añadir montañas de diamantes. Tienes que dar al personaje una justificación. La venganza es algo que se cocina en la cabeza de uno y que tiene que ver con lo mal que se encaja a un golpe de la vida. Así que deja de hacernos ver que el motor de las relaciones es lo económico y profundiza en la psique humana, que es más compleja que mover el culo por un fajo de billetes. A la pregunta de ¿por qué no paran de hacer remakes? Pues le he estado dando una vuelta desde el vídeo que hice con Kenia en el último videoclub. Pienso que más que un problema de etnocentrismo por parte de la audiencia, hay algo de maldad en la industria de Hollywood que no es capaz de admitir que una buena peli no está rodada en los estates. Profundicemos más en esta idea. Ni abre los ojos, ni Rec, ni All Boy, ni prácticamente ningún remake necesitas acomodarlo a una audiencia yankee. Son historias universales, por eso funcionan. Tanto las ambientaciones, como las motivaciones, como las respuestas a los estímulos no es algo local. El sentimiento de venganza de All Boy es algo que pueden entender aquí, en Guadalupe, en Buenos Aires o en Asunción. ¿Por qué va a ser diferente en Washington? Simplemente pienso que esos remakes son formas de invisibilizar el cine de otros sitios. Es una píldora para dormir, para evitar que alguien se acerque al cine coreano y se sienta atraído. Además, creo que los hacen mala aposta para que la gente diga, si es así el remake, no quiero ver la original. Y mirad, se podía haber hecho un buen trabajo con All Boy, y si no, ojearle a Hindu, que está aquí en el YouTube, os lo he mencionado, donde hacen un montón de esfuerzo en usar elementos de su cultura, en ponerte mazos y en adaptarlo a sus valores culturales. Y ya está, soy El Feo, estás en la firmoteca maldita, muchas gracias a todos mis Patreons que me apoyáis en este proyecto y nos vemos en los vídeos. Gracias.